Camilo Barrera Pistola con seis cargadores, le daba gusto a cualquiera Pulsaba el bigote en cuadro abultado, su paño al cuello enredado Calzones de manto, chamarra de cuero, rayar punteado al sombrero Sus pies campesinas usaban guaraches, a veces arraizando Pero le gustaba pagar los mariachis, la plata no le importaba Con una botella de caña en la mano, gritaba, viva Zapoto Porque era ranchero el indio suriano, era hijo de buena moto Era alto y vendado, muy ancho de espalda, su rostro mal encachado Su negra mirada, un aire le daba al buitre de las montañas Camilo Barrera dejaba a mujeres con hijos por donde quieran Por eso en los pueblos donde él se paseaba, se la tenían sentenciado Recuerdo la noche en que lo asesinaron, venía de ver a su amado Dieciocho descargas de Mauser sonaron, sin darle tiempo de nada Gabino Barrera murió como mueren los hombres que son bragados Por una morena perdió como pierden los gallos en los tapados ¡Gracias! 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 ¡Gracias!